jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Ahí va! ¡Nena! Primera parada, al baño. ¿Cuánto metes? ¿Cuánto metes? Pues no te veo. 20. ¿20 qué? ¿20 euros? ¿Qué? ¿Qué? Es que no he escuchado nada. ¿20? ¿20 qué? 20 euros, vete. Pues nada, me quedo solita en el coche. Me abandonan. Oh my god, tengo hambre. No, me ha cerrado. ¡Hermana, que me ahogo! ¡Te cojo esto! ¡A ti no te lo digo! Nuestro destino de hoy es Lloret, pero antes vamos a parar a Blanes para ir a buscar a Dani que viene con el tren. Porque el chico siempre tiene que tocar las narices un rato. ¡Mira, Luciana, qué concentrada! ¡Hasta ahora! ¿Dónde estamos, Laia? Acabamos de llegar. Ah, bueno. No lo he dicho porque cuando estabais en la gasolinera... Has explicado. He explicado que tenemos que buscar a Dani en el tren. En el tren, no a Blanes. Bueno, en el tren de Blanes. Sí. Pero como va a tardar de una hora y media a dos horas, hemos decidido hacer turismo. Que no se note que es muy bajito. Es que estoy en bajada, eh. Todo hay que decirlo. Ya, ya, claro. Wow. Uy. Bueno, y hemos encontrado este castillo que es... ¿Este? ¿Este castillo? No, ¿cómo se llama? Castillo de San Juan. Sí. Y la he seguido por aquí. Hala. No, papá, ¿cola quieres entrar? Sí. Me muero de sed. Vaya por dios. Ha estado ahí todo el rato y ahora lo pide. Oye. De verdad, eh. Ay. Haznos un baile... de los tuyos. Ay, perdón. Ahora le salió todo el rato. Yummy. Lorelaylo. Lorelaylo. Esto es lo que va a tener que subir. Hola, qué foto, tía. Más chulo aquí. Pues ponte. Estas eran las... Uy, por dios. Pues eran estas las escaleras. ¿Dónde estaba el mirador? No estaba por aquí. Sí. Entramos, chicas. Turun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun. Sí. Tienes que estar allá. Ya hacer allá. Más chicas. ¿No te da nada más? No te da nada. No te da nada. No te da nada. No te da nada más. No te da nada más. Bueno... Tío, tío. Cada vez que grabo esta yo ya no poseo Esta es la mejor Ella, posando Vamos, amiga Mirad que maravilla de paisaje Es que es una pasada Ya, ya, totalmente La verdad es que no tengo ni idea de si se ve Bueno, ya tenemos a Dani por aquí Dios, no parece ni él desde aquí Tiene que lavar su ropa Pero si no se está moviendo nada Ahora sí, se ha puesto el seguro de la puerta Mirad lo que se ha comprado Dani Yo lo compré por 30 dirhams Esta valía solo 450 Y luché y el regatí Hasta que me dieron las 2 por 30 ¿Y de dónde vienes? Estás chiquita Tírtatela así ¿Así? Bueno, no, así No, yo como le falta Está contento Bueno, pues con este giro Ya he hecho el roncho ¿Quién vive ahí? ¡Guau! ¡Ay, qué bonito! Esa, la ducha está bien Sí, sí, ya lo he dicho yo antes ¿Cómo va a salir el alcohol? Por cierto, por ahí tenemos Una paloma Una gallina, ¿verdad? Que pone huevos de plata Para la gente que es de Juretz Estamos por aquí En esta calle Hostia ¿Me da media hora? Es que no se calla, ¿eh? ¿Qué pasó? Míralo Y le gustan los cámaras Y a ver Distribución de camas No miro, ¿eh? A ver Este ¿Lo queréis coger con vosotros? No, no, no No, no, no Ya le lao ¿Sí? Sí Dale, dale Ahora lo tengo en mi escena Yo sé para qué coño pregunta Pero a ver la mano Que no veo ya nadie como un amigo invisible Creo que he cogido No, no lo he cogido Dios, creo que he cogido aún Vale. ¿Quién tiene la dos? Te cambio esa. O sea, la meto con la 1. Vale. Te cambio la 2 con la 1. Terminamos yo, yo, juntita. Es que eres una tía de la madre. Siempre estoy contigo. Hasta el fin. Yo soy tu compañera. Que no ronqué mucho estos viajes, eh. Dicen que ronqué un poco, pero muy poquito. De alguna noche. Ay, la concha de la madre. ¿Qué se ha dejado? La ropa que tengo puesta. Por supuesto, otra lavadora. Hostia, me está grabando aún. Ay, la concha de mi madre. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira que cuando tú le has dicho. Déjate algo por si no se va a secar. He dicho yo, la que lleva puesta. Que ni se ha enterado. Oh, no me ha gustado la muñeca. Lo he escuchado. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué? No, es una muñeca de baile. Sí. Se quita la pampa desde el balcón. Y no pides. Esos peligrosos. ¿Qué significa eso? Sabes como bueno en el trabajo. De mi manera bomba atómica. A mi tarea no te lo hago. Me voy a la firme mucho, eh. Tengo el humo. Tengo pie. Pero porque hay las ventanas. Y duermo al lado de la ventana. ¡Joder! Que no tierra. ¡Uf! Como me voy en los pies. De verdad, eh. Me caiste. No tengo calzoncillos. Es que no sobría. Te lo has abandonado, Yoliana. Lo has dejado antes. Te lo pones por el bebé. Hay secador. Yo tengo secador. ¿Pero qué más da? Para luego que lo meta y lo seque por el secador que sea. Yo tengo secador. Ah, pero si no tenía calzoncillos. ¡Jajajaja! Luego se queja de que las maletas las llevamos muy grandes. Y si tenemos que llevar... ¡Claro! A ver, me pongo el mismo y... Y yo te doy la vuelta. No, no lo pongo. Me pongo el mismo y hasta atrás. Hombre, ¿es un de hoy? ¡Un vuelo! Bueno, y cuando volví del secador... O sea, que no son de hoy, ¿vale? Y cuando... No, 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 es que son de hoy. El día que coge el avión... Ayer de noche me duché. Estoy limpito. ¿Quieres explicar aún más cosas de cuando te duchó uno? No sé qué has dicho antes. Sí. Sí. Mira, todavía lo voy a explicar. Mira. Mira, se empezó. Y mira este. Tan blanco, ¿no? Mira, es un diferente color. O sea, del chico que me lavó... Te lavó con su larga. Me lavó con tanta fuerza... Me duele esto. Me puse el cinturón del coche y cuando me rozaba con esto me dolió un montón. O sea, de la fuerza con la que me lavó. Después les voy a explicar, pero mirá cómo que se me lastimó y todo. Próximamente. Me lastimó y todo. La idea es que no me ha sido. Ahí va a ser. ¿Esa ropa de quién es? Mier. Ah. ¿En la cabeza? Sí. No lo he escuchado. Tienes el collar un poco al revés, Luciana. Cuidado. Cuidado que he visto en el futuro. Tienes el collar un poco al revés. Bueno, pues no me extraña, eh. Mira, ya tengo que me hubiese duchado con esto. Ya, es que sabía que le iba a decir. ¿Con el jabón de naro? Sí. En el Camino Santero, pero le duché con el jabón de lavados platos. No. Uy. Qué seco. No. 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 Había dejado en el pedazo de balcón Que tenemos un vaso para Un vasito, sí, era pequeño Para apagar los cigarros Y Dani Pero si está abierto Bueno, tal que el Dani Se ha puesto a tender su ropa y se ha caído Y suerte que no ha pasado nada Él no se ha caído Se ha caído el vaso Se ha caído Dani Con la escoba ¿Dónde se quedó eso? No joder No puede ser No puede ser Que ha dejado la montañita de mierda ahí ¿O qué? Se lo ha bajado, se lo ha quedado en el palo Me veo, te lo juro Pero tan lleno estaba ahí Es que me lo imagino Queriendo recogerlo Queriendo recogerlo Así va, así, así Ahora lo tomo por culo Entonces, ¿ cuál es lo suyo? Cuando se quedó Cuando se quedó ¡Suscríbete! ¡Wooow! ¡Me has mojado! ¡No te has quedado! Mira, toco, toca. Las sensaciones me encantan. ¡Está fascinado! ¡Giorgiana también! ¡Giorgiana también! ¡Giorgiana también! ¡Qué carajo de todo pasa! ¡Corre, corre! ¡Está solitaria! ¡No! ¡Por allá, por allá, por allá! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Se me fue! ¡No! ¡Qué te digo de nosotros! ¡No sé, no sé! ¡Corre! ¡No sé! ¡Corre! ¡No! ¡Ella! ¡Gracias! ¡Dime Bobby! ¡Ahí está Bobby! ¡Dime a alguien! ¡Que no están por detrás! ¡Que no se ve la mierda! ¡Que no se ve la mierda! ¡Eh! ¡No están grabando nada! ¡Que no! ¡O sea, que no se ve la mierda! ¡Que no! ¡Madre mía! ¡Que te digo de aquí que sí! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Que no! ¡Pero dale al final! ¡Que no! ¡Miró! ¡Que está allá abajo! ¡No lo veo! ¡Bravo! ¡Se quedó sola! Se va a tirar En tu en medio Aquel otro en el culo creo En tu en medio 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 En tu en medio